Terelu Campos ha conseguido ser uno de los personajes más conocidos por las distintas generaciones. A lo largo de toda su trayectoria profesional, ha llegado a que la conozcan por diferentes vías. Varias personas saben quién es por haber trabajado como presentadora, otros por los innumerables memes que circulan con su rostro por internet, y otros simplemente por ser la hija de María Teresa Campos. En definitiva, Terelu Campos ha cambiado mucho a lo largo de todos estos años. Concretamente, desde su debut al lado de Jesús Hermida, en Por la Mañana. La hija mayor de la famosa periodista María Teresa Campos es toda una profesional. Una mujer que se ha hecho un gran hueco tanto en Telecinco, como en la cadena que la vio crecer, Telemadrid. Terelu Campos nació en Málaga un 31 de agosto de 1965. Hija mayor de los periodistas María Teresa Campos y José María Borrego Doblas, La periodista nació en una familia acomodada, ya que sus padres por aquel entonces ya se habían hecho un hueco dentro de los medios de comunicación. Años más tarde, una joven Terelu Campos decidió seguir los pasos de sus progenitores, y así fue como decidió estudiar Cowen las Teresianas de Málaga. No obstante, de la noche a la mañana su vida cambió cuando su padre falleció por allá en 1984. En ese momento, Terelu Campos era muy joven, pues tenía tan solo 18 años y su hermana Carmen 17. La popular hija de María Teresa Campos se inició en su carrera profesional en la radio. Al igual que su madre, dio los primeros pasos en la emisora local de Málaga, conocida como Radio Torcal. Con el paso de los años decidió decir adiós a la radio, para adentrarse en la televisión. Donde pudimos ver su gran salto de la mano de Jesús Hermida en el año 1987, en el conocido programa por la mañana de televisión española. Justo solo dos años más tarde, Terelu Campos ya trabajó como presentadora en A mi manera también de la misma cadena. Tenemos que destacar del gran salto que dio en 1997, cuando comenzó a colaborar en Día a Día al lado de María Teresa Campos. Y también, cuando presentó con T de tarde de Telemadrid. Terelu Campos acompañó a esta cadena hasta el 2004, cuando volvió a participar en otro programa al lado de su madre. Este fue cada día de la mano de Antena 3. No obstante, acabó volviendo a la que fue su cadena de siempre, Telecinco. Desde ese momento ha sido la cadena con la que más ha trabajado. Cabe mencionar, que en 2007 entró como colaboradora de La Noria, el espacio televisivo presentado por Jordi González. En 2012 un cáncer de mama le impidió continuar en los platos. Una época en la que estuvo apareciendo y desapareciendo hasta el 2014, cuando entró a Sálvame totalmente recuperada. Sin embargo, de nuevo, en 2018 recibió la dura noticia de que había recaído en esa enfermedad. Su estado hizo saltar todas las alarmas, pero, afortunadamente, tras 11 largos meses batallando con este cáncer, consiguió volver a recuperarse. A pesar de este duro bache que sufrió, Terelu Campos consiguió reponerse y continuar como siempre ejerciendo su labor como colaboradora y presentadora. Patricipó en programas como MasterChef, Gran Hermano Vipo Mask Singer, y ahora ejerce de presentadora de Sálvame en muchas ocasiones. Está claro que Terelu Campos es todo un ejemplo a seguir en todos los sentidos, sobre todo profesionalmente hablando. Es toda una experta en los medios de comunicación desde que era muy joven, dado que en ese momento de su vida conoció lo que era el verdadero éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!